las cosas en claro. Vamos a ver, Karina, con la secuencia de Gabriel Bustamante, de todos los martes y jueves. Adelante, por favor. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Gabriel. Hola, Nicolás. Hola, Karina. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días. El fabulista romano Gallo Julio Fedro, conocido simplemente como Fedro, cuenta una anécdota relacionada a que un león decide unirse con otros animales para cazar una presa y compartirla a todos. Pero después se da cuenta que la presa que le tocaba a él era muy chiquita. Y aplicando la ley de la fuerza superior, dice, los voto a todos ellos, los amenazo y me quedo con la presa. De ahí nace el término, las tasas leoninas, las tasas usureras. Y eso es lo que están aplicando actualmente los bancos. Fíjense, el proyecto de ley que ayer aprobó la Comisión de Economía, que es tan extenso que ya no es ley de congelamiento de deudas. Ahora le han puesto ley que prohíbe generar cargos adicionales a los establecidos para préstamos y otras obligaciones financieras en el contexto de la pandemia COVID-19. Pero lo más vergonzoso es lo que señala la parte donde le imploran a la SBS que ésta le pida a los bancos que bajen los intereses. O sea, no los ordena. Le dice, ustedes voluntariamente, lo dice literalmente el proyecto de ley, voluntariamente deben ustedes bajar las tasas. Le imploran, le imploran, pues. Ese es el gran problema. El primo ha hecho las cosas mal y tú estás diciendo le imploran. Están de rodillas. Literalmente dice esto y no lo estoy leyendo textualmente de este dictamen que tiene casi 90 hojas. Dice, en vista de las familias no pueden afectar el pago de los ahorristas. O sea, como quien dice, las familias que quieren este congelamiento o este sinceramiento no quieren tirar cabeza, quieren pagar, pero en plazo largo. No pueden afectar. Dice, la presente ley faculta a la SBS para que solicite a las entidades financieras que regula, o sea, las que ellos tienen supervisión, los cambios que voluntariamente harán a las tasas. Nicolás, Karina, ¿qué significa eso? O sea, ellos son otro Asbank, ellos son otro Ministerio de Economía, son otra superintendencia. El Congreso no se ha puesto los pantalones, no ha legislado a favor de los usuarios y está dejando de lado el proyecto de ley del congelamiento que se va a discutir en el Pleno, pero no tiene absolutamente nada de beneficio. Gabriel, estamos en lo mismo, estamos en lo mismo, en una paseada. Yo diría que peor, porque cuando tratan, hay 19 proyectos de ley que lo han unido, los 19 los han compendiado en este proyecto, y uno de ellos contempla lo de la intervención o de la activación del artículo correspondiente al BCR para que pongan tasas máximas. Pero ellos, según uno de los acápites de este proyecto de ley que está colgado y que va a pasar a la historia, dice, en un mercado libre, en una economía libre de mercado, yo no puedo meterme a regular. Entonces, ¿para qué está el artículo 52 de la ley del BCR? ¿Para qué está la superintendencia de banca y seguros? En concreto, para mí, este proyecto de ley es un ruego para que la superintendencia le ruegue a su vez a los bancos de decirle, oye, por si acaso, no alces tus tasas. Y ponen un ejemplo como quien hacen la cosa didáctica y lo tratan sobre un porcentaje de una TSEA, tasa de costo efeccional, de 30%. O sea, ¿qué están modificando? Absolutamente nada. No hablan de la trampita que aplican los bancos, porque puede haber una TSEA de 30%, pero al final le agregan el seguro y le agregan la membresía, que como hoy día en la mañana un oyente se ha quejado, le están cobrando 450 soles al año y no ha usado en cuatro meses ni la tarjeta de crédito. Estos abusos tienen que pararse. Yo creo, pienso particularmente, como Gabriel Bustamante, que el presidente debería nuevamente invocar el artículo 70 de la Constitución. Aquí los usuarios no tienen cómo pagar. Ustedes han levantado, han abierto los teléfonos de la mañana y miren, todos los bancos han desfilado con cobros abusivos. Y como bien dijo Nicolás hace un momento, como este es un contrato de adhesión, ellos hacen lo que quieren. Al final dicen, el ahorrista, el usuario, tiene que adherirse a lo que yo mando. Esta es la ley de la selva, entonces. Ya, pero el artículo 70 ya pasó los 48 horas y el artículo 70 no pasa nada todavía con las clínicas. Pero fíjate, fíjate, Karina. Acá hay dos temas. Uno es el que, sobre el que Gabriel ha sido reiterativo. ¿No es cierto? Que es el tema de los topes a las tasas de interés. Y lo que, o sea, yo creo que lo que es increíble es que esta ley de 90 páginas o proyecto de ley y que junta 19 proyectos, lo que hace es arrugar frente a este tema. Porque lo que dice es que no podemos poner topes. Eso lo dice literalmente. Sí. Eso es lo que indica, ¿no? Y transcribe... O sea, ¿por qué Chile puede poner topes? ¿Por qué Colombia puede poner topes y nosotros no? En esta especie de religión en la que se ha convertido, religión fanática del liberalismo, malentendido además. Nicolás, agrégale algo. Perú está en tercer lugar de muertos de COVID en el mundo. Que no lo está ni Chile, ni Colombia, ni México. O sea, las personas que han muerto, que muchos de ellos son titulares, están dejando la herencia de la deuda a su familia, que está en vida, y no va a poder pagar. Y tratan lo de... Mira, ayer ha sido un día particularmente muy fuerte para mí. Les cuento, Karina, Gabriel, porque muchísima gente amiga, conocida, gente que ha trabajado conmigo. O sea, no he tenido tiempo ni de leer lo aprobado por la Comisión de Economía, porque he estado tratando de ayudar a gente a conseguir oxígeno, a conseguir sitios donde puedan internar a su paciente, a conseguir un medicamento, a conseguir contacto con un médico que los atienda. Es una situación absolutamente fuera de control. Es increíble lo que estamos viviendo. Entonces, eso va a tener inevitablemente, y ya está teniendo un efecto económico. No es solo lo que estamos perdiendo y la gente está perdiendo a sus seres queridos, sino que esto está provocando una situación económica muy, muy seria. Entonces, yo no entiendo por qué no son capaces de entenderla, ¿no es cierto? Y de actuar en consecuencia, y de pensar en la gente. Así es. Nicolás, lo que ha dicho Gino Michelini hace unos minutos, yo creo que esa es la solución, y lo que venimos propugnando estos últimos, no este mes, antes de la pandemia. Que ingrese el BCR a comprar todas las deudas, como hacen los bancos cuando castigan sus deudas, y se la venden a estudios de abogados que son de su mismo grupo, castiga la deuda, ese dinero que ingresa lo meten como pérdidas, no van a perder ellos porque en la tasa abusiva ya está contemplado la posibilidad de no pago, y los abogados van a cobrar la deuda en nombre del banco, ¿no es cierto? Cuando te llaman permanentemente, eso lo puede hacer el BCR. Ha sacado más de 30 mil millones de soles para auxiliar, entre comillas, a la AFP, que dicho sea de paso no cumple con los afiliados o lo cumple en partes. Gabriel. Ha sacado cerca de 30 mil millones para reactiva, y no lo puede hacer para quien está siendo tan afectado. Ayer hablaban de que son más o menos 10 millones, miren, 10 millones de ahorristas. Póngale 400 soles por membresía por ahorristas. Gabriel, yo te pido que esperes que regresemos de la pausa para que nos digan por qué no se quiere hacer esto si hay una solución sobre la mesa. Y para abrir el teléfono, para abrir el teléfono, porque yo creo que hay que escuchar a la gente para ver si le metemos un poco de shock de realidad a los que toman las decisiones en el Perú y empiezan a afinar el sentido que debería ser el más importante de los políticos, que es el oído. Vamos a la pausa. Esto es Exitosa Perú. COVID-19. Intenta no tocar nada antes de lavarte bien las manos. Desinfecta el celular, anteojos, demás objetos con alcohol al 70%. Para eso, puedes preparar un rociador con 7 partes de alcohol y 3 partes de agua destilada o hervida. Cuidarte es cuidarnos. En el mes de la patria, los conductores de Exitosa Perú te recuerdan el significado de ser peruano. Ser peruano es ser respetuoso y orgulloso de nuestros símbolos patrios. Ser peruano es vivir alegre en este hermoso país. Me llamo Perú. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Puno, capital del folclor peruano, tierra de la diablada y caporales, del chupe de quinoa y la trucha frita. Ahora, escúchanos en los 89.5 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima, en los 95.5. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de vuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! En Lima, 17 grados. Ica, 16. Pasco, 19 grados. 10 y 2. A través de un comunicado, el Ministerio de la Producción informó que su titular, la ministra Rocío Barrios, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se viene recuperando y cumpliendo aislamiento social. El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, y el titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, llegaron a Palacio de Gobierno para la cita del Consejo de Estado. El Ministerio de España, en mi centro, se encargo, se van a retirar las servicios de la Comisión de México. El Ministerio de Trabajo dispuso hoy normas complementarias que permitirán a las empresas ampliar la suspensión perfecta de labores hasta el 7 de octubre del presente año. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reiteró hoy su crítica hacia el monto destinado por el Gobierno para subsidiar el Metropolitano y los corredores complementarios. Además advirtió que podría dejar de operar en cualquier momento. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, elecciones el 11 de abril. Martín Vizcarra firma decreto y ratifica que deja el cargo el 28 de julio del 2021. 10 y 3. Continuamos en Hablemos Claro. Son las 10 y 3 de la mañana. Estamos en Exitosa Perú. Gabriel Bustamante nos acompaña como todos los martes y jueves en su secuencia. Y estamos hablando del proyecto de ley que ha aprobado la Comisión de Economía el día de ayer sobre el tema de las tasas de interés y sobre las prórrogas o los pagos de las obligaciones que tiene muchísima gente con los bancos. Y lo que queremos hacer ahora, Gabriel, si tú estás de acuerdo, es abrir el teléfono para escuchar, ¿no? Nicolás. Muy bien. Entonces vamos a recibir la primera llamada telefónica. En la línea está Karina Novoa en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillo. Yo estoy acá transmitiendo de la cuarentena y estamos conectados con Gabriel Bustamante para escucharlos. Muy buenos días. Adelante, por favor. Buen día, Nicolás. Gracias por la oportunidad. Te habla Manuel de la ciudad de Chiclayo. Señorita Karina. Muy buenos días. Señor Bustamante, buen día. Los escucho todos los días y siempre la intervención del señor Bustamante que es un tromel en el tema. Y lo que a mí me apena es que nuestro presidente tiene una harta de asesores que no dan la talla. ¿Y por qué no llaman, por ejemplo, al señor Bustamante para que dé todo su preparación para con el tema? Porque yo, un ciudadano común y silvestre, que nunca tuvo una tarjeta de crédito, y a mis 67 años jamás la tendré, por lo que escucho. He conocido casos de muchas amistades, uno de ellos tenía cuatro tarjetas, me contaba sus problemas de pago, y una por una las fue cortando mientras terminó de pagar, porque son leoninos los intereses de los bancos. Yo digo, aplico el sentido común como ciudadano. Si el Estado le ha dado a todas las grandes empresas, incluidos los bancos, un incentivo económico para solucionar sus problemas, porque seguro que también lo deben tener con un buen tiempo de pago de la deuda, con un bajo interés. No pueden hacer lo mismo una especie de cadena solidaria estos bancos, porque yo a mi cliente no lo puedo estar ahorcando, porque al final de cuentas lo voy a terminar de ahorcar, lo voy a dejar de repente muerto, y lo único que me va a quedar a hacer es ¿qué? Quitarle sus viviendas, quitarle sus activos que tenga. No puede ser, es increíble, y ojalá estos señores congresistas reaccionen y pongan la consideración de ustedes, porque han hecho contrataciones de asesoramiento en todas las comisiones que no dan la talla. Llamen a los que más saben. Gracias por la oportunidad y los felicito. Muchas gracias, señor, muy amable. Muchas gracias, Manuel. Muy amable, pero esto es lo que sienten las personas, es decir, está clara la cosa. Se viene, Gabriel, como un tren este tema de la morosidad. O sea, si tú ajustas a la gente y le dices en dos, tres meses, en función de este, tienes que pagar con los mismos intereses, como si fuera un gran gesto, que sigas pagando lo mismo, ¿no es cierto? Pero no se ha recuperado la economía. Es decir, no vas a tener capacidad de pagar. Es que es un suicida. Ven que se les viene el tren y siguen parados de la línea. Mira, Gabriel, mira, Gabriel, lo que he recibido, mira, para que tú me digas cómo solucionan este problema, solicitamos un crédito hipotecario al BSP para un departamento terminado. Se desembolsó justo antes de la emergencia. No se pudo firmar en notaría. El cheque no llegaba a la constructora y no entregaban el departamento. El banco generó intereses y cobró cuotas, aunque el dinero no había llegado a la constructora. Es decir, ellos no podían vivir, no tenía el dinero en la constructora y encima del banco les cobró todo. ¿Qué es esto? Ya lo estaban pagando. Ya lo estaban pagando. Y aún no lo habitan aún. Tenemos, Karina, llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Bienvenido a Exitosa. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, señor. Por favor, haga su consulta. Sí, mire, yo he venido reprogramando mi deuda con el banco BSP ya desde el mes de abril. Pero cada dos meses, dos meses, y en toda esa reprogramación me han cobrado el interés. Ahora me hacen un consolidado de deuda, de toda la deuda que tengo, para hacerla en 36, 48, hasta en 60 meses. Sin embargo, ellos están reprogramando esa deuda con el capital que tengo, ¿no? Yo los primeros meses he pagado puros intereses, como son, como se hacen todos los bancos. Y todo el capital, ya que he seguido, que queda, es mayor. Ahora que me quieren reprogramar, prácticamente voy a pagar la misma deuda, con los mismos intereses, por 36 cuotas. O sea, prácticamente todo el año que yo ya había pagado, ha sido solo para pagar los intereses anteriores del primer préstamo. O sea, no fue, no es como si no hubiera pagado nada. Desapareció la plata. Y ahora me están haciendo reprogramar todo este capital, y con la misma tasa de interés, o sea, prácticamente voy a pagar un nuevo crédito. O sea, todo lo que pagué, realmente no fue nada, ¿no? ¿Por qué están entrando de esa manera? Porque nos están perjudicando. Como ustedes dicen, esto no se va a reactivar en dos, tres meses, ¿no? Esto va a demorar mínimo seis, hasta un año, para poder nuevamente insertarnos en la economía, ¿no? Muy bien, entonces que te... Lo que necesitamos es que ellos, este... Lo que... Una gran ayuda ya que no quieren, este... Que se mete en congreso y nada, sería en todo caso... La deuda actual, ponerla entre seis cuotas, pero ya cinco ganas de interés, ¿no? O ganas de un periodo de gracia de cuatro, cinco, seis meses. Muy bien. Que te conteste Gabriel, que te conteste Gabriel, entonces. Mira, esta es una situación que viven millones de peruanos, Gabriel. Es como si no hubiera pasado el COVID. O sea, para el banco, hacia los usuarios, es como si no existiera emergencia sanitaria, emergencia nacional, para que... No saben que las personas se han quedado sin trabajo, no saben que el 70% es informal y ha tenido que recorrer a las calles para vender y para tener sus ingresos, y no ha podido. Y sin embargo, el BCR, respecto a la modificación de las tasas, dice que puede caerse en el riesgo moral. O sea, que otras personas, porque deben, podrían acogerse. Así piensa el BCR y también Asbank. Y también toma esto en la Comisión de Economía y señala que si se ponen techos, lo dice el proyecto de ley, lo dice el dictamen, se podría crear un mercado negro, dicen ellos. O sea, ¿qué más mercado negro? Si ya ponen una tasa límite de 30, 25%, ¿qué mercado negro va a haber? Lo que pasa es que los asesores, a quienes los ciudadanos que están viendo y escuchando, le pagan el sueldo a los congresistas, solamente han hecho, a mi entender, un copy-pega de lo que le ha dado el BCR, lo que le ha dado Asbank, lo que le ha dado la superintendencia. Sería terrible eso. Porque es que los argumentos, Karina, son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Porque lo transcribe y lo asume la Comisión. Y cuando le dicen con tasas altas, se chupan, ¿no? Se chupan. Mira, Gabriel, acá hay otro oyente que me escribe, Miguel Dávila, soy independiente para que veas cómo es la ley del embudo, en realidad, ¿ah? Soy independiente, proveedor chiquito de una empresa del grupo Interbank. Tengo facturas del 2020 acumuladas, cerca de 20 mil soles, y desde febrero Interbank no le paga. Nos dicen que nos van a pagar en cuotas. Recibieron reactiva y lo han usado, ¿para qué? Si no nos están pagando a las personas naturales. Y probablemente Interbank, con toda la desfachatez del mundo, le va a decir a este señor independiente, anda a mi banco y yo te voy a prestar dinero para bancarte tus necesidades primarias. ¿Y cuánto le va a cobrar? Ya sabemos, 70, 80, 90%. Es un abuso total, ¿no? Y que das una vuelta y cierra el círculo. Qué, en realidad, qué horroroso. Tenemos, Carina, una llamada en la línea. Tenemos tiempo, señora Madriña, por una llamada más. Por favor. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Por favor, baje el volumen de su radio, por favor, porque si no, no nos vamos a poder entender. Y díganos su consulta. Gabriel lo está escuchando. Buenos días, Nicolás. Se siente que yo vivo en ICA. Saqué un crédito hipotecario con el banco de crédito. Confrí un pequeño local que lo alquiló como restaurante. Y por el tema de pandemia, desde marzo no vengo recibiendo alquileres. El banco inicialmente me ofreció congelar la deuda. No me quiso desconerar el pago de marzo, solo abril y mayo. Lo congelé. Y de un crédito, ahora tengo dos créditos. Bueno, la pandemia continuó, la corrección se extendió. Actualmente el banco me está ofreciendo reducir mi cuota de un 100% a un 70%. ¿Pero qué significa esto? Significa que mi crédito, que me quedaban por pagar 104 meses, lo voy a tener que extender a 146 meses. Y no solo eso. La cuota solo me la van a reducir por 12 meses a un 70%. Del mes 13 para adelante vuelvo a su normalidad. Pero todo esto me va a generar un interés adicional de 54.400 soles. Digo yo, ¿qué ayuda es la que te brinda el banco? Entonces, lo que creo que quieren es que como usuarios, como consumidores, como ciudadanos desaparecamos. Porque a la corta es una solución, digamos, que se puede ver bien, pero a la larga es un problema que se va a generar. Un problemón, un problemón, Gabriel. Como tú dices, por aquí no ha pasado el COVID, ¿ah? Los bancos no han tenido que enfrentar pandemia, COVID, nada. Muy insensibles son. Y cuando Nicolás le pregunta al señor congresista, presidente de la Comisión de Economía, por las tasas máximas, él dice muy frescamente, entre comillas, no hay problema, Nicolás, estamos preparando un proyecto de ley para eso. Pero, ¿crees que va a engañar a la población? Este es el momento. Porque la ley dice, excepcionalmente hay que regular las tasas. ¿Qué va a esperar de excepcionalmente? ¿Otro COVID? ¿O un COVID-20, COVID-21? Yo creo que este es el momento que los señores congresistas, padres de la patria, deberían cerrar filas y dedicarse a la fijación de tasas máximas. Yo les voy a pasar la ley de Chile, la ley donde le ordena a los bancos, país de libre mercado, libre economía, le dice, tú no puedes cobrar más de 33%. No ha habido mercado negro, la competencia está muy bien. Sin embargo, esos mismos bancos, cuando vienen a trabajar al Perú, a poner sus tiendas por departamentos, le cobran al peruano tres o cuatro veces más. Eso tiene que pararse, definitivamente, y la población lo está demandando. Claro, pues es muy gracioso, ¿no? Porque tomamos como ejemplo Chile cuando conviene y cuando no, no. O sea, se toma como ejemplo para hacer las AFP porque nos copiamos sus AFPs, pero no nos copiamos su proyecto minero. La principal empresa minera, o sea, su principal recurso es el minero. ¿Y quién tiene la principal empresa minera? El Estado, el CODELCO. O, por ejemplo, en relación a las tasas de interés, pone límites. O sea, ahí sí no queremos mirar hacia Chile. Pero vamos a hacerle fácil la tarea, Gabriel. Inciso 72 del reporte de inflación del BCR que acaba de salir hace una semana, hace dos semanas. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Y lo vamos a reiterar para que lo escuchen los congresistas. El directorio del Banco Central de Reserva ha aprobado la creación de operaciones de reporte que impulsan la reprogramación de créditos. Se promueve la fijación de menores tasas de interés y de mayores plazos a través del uso de estas operaciones. Las empresas del sistema financiero podrán obtener liquidez a cambio de la venta, entre otras cosas, de su cartera crediticia, siempre y cuando cumplan con refinanciar los créditos de sus clientes en plazos que pueden ir de 6 a 48 meses a tasas de interés menores. Por Dios, lo está diciendo el BCR. ¿Por qué no lo toman? Y el proyecto 05478-2020 también fija proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Reserva del Perú a fijar las tasas de interés máximo en caso de emergencia nacional. Miren, conforme al inciso 1 del artículo 137 de la Constitución. O sea, normativamente, legalmente, constitucionalmente y por las leyes orgánicas del BCR y de la superintendencia se puede hacer. Lo que pasa es que los bancos están atrás de los congresistas para evitar eso y los congresistas deben saber que sus 15.000 o 20.000 soles no se lo pagan los bancos, se lo pagan los que votaron por ellos y los 32 millones de peruanos. Cuando yo compro un diario que me cuesta un sol y estoy pagando un impuesto, cuando compro una gaseosa, cuando compro cualquier artículo, estoy pagando IGB. Ese IGB es el impuesto que indirectamente estoy imputando. Pero, Gabriel, qué mirada de corto plazo, de verdad, Gabriel, porque en realidad los bancos van a terminar en un liazo si es que la morosidad sube y la gente no va a poder pagar. ¿No están mirando eso? Ellos dicen que si es que se aprueba la ley del Congreso, le van a echar la culpa al Estado, al Congreso, por aprobar esas leyes. Eso lo mencionan en uno de sus considerandos para evitar que se den estas leyes. O sea, le culparían al Congreso por haber dado una ley que no le permite a ellos ganar. En otras palabras, esta ley, si se aprueba, estaría diciendo, ¿sabes qué banco? Sigue cobrando 90%. Sigue cobrando 100%. Sigue cobrando 120%. Cuando se le puede decir, cobra tus intereses, pero duplica lo que te da el BCR. 1.47, cóbrale 3%. Y ya está ganando. Y ya está ganando. Y ya está ganando 100%. Y es más, se le dice, por el COVID, si no va a tener que hacerse lo que han mencionado el señor que entrevistaron, Gino, el BCR tiene que comprar las deudas. De una vez, cuantifican cuánto te deben mis ciudadanos. Tanto, toma tu plata, ya no lo fastidies, pero no esa plata, sino el monto castigado, como hacen ellos con su estudio de abogados. Y después ya el BCR se encarga de los ciudadanos y decirles, ¿sabes qué? Vas a pagar mismo año, dos años, tres años, a través del Banco de la Nación. Muy bien. Y todo tranquilo, no van a perder. Muy bien, Gabriel. Nosotros, en realidad, vamos a seguir con esta campaña en exitosa. Nosotros estamos tomando como bandera este problema que, en realidad, agobia a la población porque te acosan para cobrarte. Nosotros no vamos a dejar de tratar el tema hasta que el presidente de la República voltee y dé una mirada. Vamos, vamos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.